Bueno, profe, buenas tardes a todas y a todos. Hoy un tema fundamental que es innovación social y mapa de empatía. Dos temas, mapa de empatía es parte de lo que es el proyecto final y una actividad que va a ser también con la mejora. Y el concepto de innovación social muy utilizado y van a ver en el transcurso de la clase muy actual con lo que está pasando, por ejemplo, en algunos países hoy. Así que, innovación social es el tema que está introducido de los nuevos. Así que nos cuenta, profe, de qué se trata esto y ya comenzamos. Perfecto, profe. Hoy vamos a tener una clase que se va a dividir, no del todo, se va a tener dos temas importantes que son, como decía el profe, ¿Qué es la innovación social? ¿A qué se dedica? ¿Qué es un innovador social? ¿Qué es una innovadora social? ¿Se puede ser innovador social? ¿Somos innovadores sociales si no nos damos cuenta? Vamos a ver un poquito ese tema. ¿Y qué es una red de innovadores sociales? Vamos a ver ese tema y luego vamos a ver una herramienta para innovar socialmente y para hacer la actividad del trabajo final. Ustedes saben que en la clase pasada les pedimos que comenzaran a pensar con técnicas creativas, como dimos en la clase, una mejora para el trabajo final. ¿Cómo hacerlo más útil, más ecológico o más económico o más sencillo? ¿Alguna de esas mejoras? Todas, algunas o una, pero tiene que haber mejora con originalidad. Para hacer esa mejora tenemos que saber quién es esa personita que tenemos delante, qué le está pasando. Y vamos a trabajar con el mapa de empatía que es la herramienta súper sencilla que les puede servir para toda su vida, para saber qué le está pasando y ponerme en el lugar del otro y la otra. ¿Para qué? Para hacer un proyecto ideal para esa persona, real para esa persona y no teórico, que no tenga nada que ver con lo que esa persona realmente necesita. Bueno, empezamos, profe. El mundo se enfrenta a retos sin precedentes, hoy más que nunca. Entonces, necesitamos encontrar nuevas formas de resolver esas necesidades con innovación y de alguna manera que esto contemple los aspectos tanto sociales como ambientales y ecológicos. Vamos a ver un poquito cuál es el contexto en el que hoy nos estamos moviendo. Somos 7500, vamos uno y uno, profe. Somos 7500 millones de personas. En los últimos 150 años la población mundial se multiplicó por 7 en 150 años. Bien, de las 2.000 personas más ricas del mundo concentran más riqueza que los 4.600 más pobres. Es decir, el 60% de la población mundial, los más pobres, 4.600 millones de personas, tienen menos plata que las 2.000 personas más ricas. Esto es un dato de OFAM 2020. ¿Esto qué significa? Bueno, significa la desigualdad entre las sociedades. Por eso, porque muchas veces cuando nosotros hablamos, y vamos a ver luego un video, cuando hablamos de la Cuarta Revolución Industrial o cuando hablamos de determinadas políticas que se aplican en los países del mundo y fundamentalmente de América Latina, siempre vemos que esas políticas no traten de aumentar la brecha entre pobres y ricos. Bueno, acá la estamos viendo. Esa es justamente, por ejemplo, uno de los países modelos que siempre se habla en la Argentina, que es Chile, bueno, es el país que mayor brecha tiene entre pobres y ricos, ¿sí? ¿Y cuál es el país que menor brecha tiene entre pobres y ricos, profe? Cuba. Cuba son todos iguales, pero bueno, a lo mejor no es el modelo. Pero hay un ranking, ¿eh? Argentina no... Suecia, seguramente, Noruega. No, bueno, no, entonces sí, pero digo, en América Latina, en la década del 70, Argentina estaba muy ecualizada. Y esa desigualdad ha ido creciendo bastante. Bueno, y por último, América Latina, fíjese, el 20% de la población concentra casi el 85% de la riqueza. También sigue siendo muy desigual. Vamos a la otra, profe, que tiene más números. Y vamos a ver un poquito de... Esto tiene que ver con la sustentabilidad. Es decir, cuando hablamos de innovación social, también estamos pensando en proyectos que son sustentables. Bueno, hoy, fíjense el último punto, ¿no? Estamos viviendo lo de corriente, estamos viendo muchas cosas, pero un octavo de las especies animales y vegetales existentes se encuentran ya en peligro de extinción. La mitad de la expansión agrícola ocurrió a costa de los bosques y más del 85% de los humedales que había a principios del siglo XVIII se han perdido. Esta es la situación que atraviesa el planeta y tanto en lo social como en lo ecológico, ¿no es cierto, profe? Exactamente. Bueno, la expansión agrícola tiene que ver con lo que ha hecho Brasil, con el Amazonas, bueno, los humedales nuestros, sin ir más lejos, todo Nord Delta. Por eso el fenómeno de los carpinchos era un gran humedal que luego fue urbanizado. Entonces, uno ve ese tipo de problemas. Pero bueno, para poder reflexionar sobre esto, traemos este video de la Cuarta Revolución Industrial para ver cuán lejos o cerca cada uno y cada una se siente de esta pequeña grajea que vamos a pasar acá. Unas de las funciones de la Cuarta Revolución Industrial para hacer todo tipo de cosas interesantes. Eso fue seguido por otras revoluciones para la electricidad y la tecnología computadora y la tecnología de comunicación. Ahora estamos en los primeros etapas de la Cuarta Revolución Industrial, que trae un sistema digital, físico y biológico. Una de las funciones de la Cuarta Revolución Industrial es que no cambia lo que estamos haciendo, sino que nos cambia. Necesitamos un modelo de economía económica que nos permitirá enfrentar las necesidades básicas de cada humano en el planeta. Y que estará enfocada no en el crecimiento, ni en el crecimiento, sino en maximizar la humanidad humana. Tenemos tecnologías energéticas que pueden poderbernar nuestra civilización. Pero ¿cómo podemos obtenerlo y implementarlo a la escala que necesitamos a un precio que las personas en el mundo pueden affordar? Si podemos hacer algo para transformar la CIDES, para hacer más eficiente, el impacto puede ser enorme. Podemos usar tráfico, podemos usar I.T. Podemos usar 3D printing para decouple el crecimiento de los resultados de los resultados que tenemos. La cuestión de añadir calidad a la cantidad. Es realmente sobre un mundo de diversos, saludos y justos con el aire limpio, limpio agua limpio, limpio energía limpio. Nosotros estamos luchando para preservar nuestro clima frágil de desigualdad de desigualdad de desigualdad de desigualdad y desigualdad de desigualdad. La predicación de 5 millones de trabajos perdidos por 2020 a la tecnología es serio. Pero la pregunta principal es cómo definir el trabajo, cómo compartir el dinero. ¿Cómo podemos tener un doctor que realmente sabe mucho sobre el dato? ¿Cómo podemos tener un biólogo que sabe sobre la medicina? Tenemos que crear un espacio que permite a la gente pensar libre, pensar divergentes, pensar creatives. La calidad es visible y hacerlos menos aceptables en el futuro. Yo era la primera persona en el mundo a poder volver a mover mis brazos mientras se mueve en un robot. La cura será posible si enough de la gente correcta tiene el will de hacer que suceda. Estamos viendo esta increíble convergencia de edición de edición de genoma, de secuencias, de secuencias. Los gobiernos tienen un papel importante para jugar en el uso de seguridad y eficaz de tecnologías. Necesitamos tomar responsabilidad a cada nivel de sociedad para adaptarse a estos desafíos tecnológicos que refieren lo que significa ser completamente imbedido en este mundo. Incluso que tenemos problemas todos los días, tenemos que resolver, tenemos que encontrar un camino para poner las fundaciones para las innovaciones de mañana. Bueno, ¿qué tema es esta cuarta revolución industrial? Es lo que se viene, lo que hoy se está haciendo en el mundo. Fíjense, esa impresora 3D está imprimiendo un corazón. Era eso. Bueno, todo lo que es la biología con la ciencia de la computación. Lo que eran esas ciudades inteligentes que ese ingeniero del MIT de Massachusetts estaban simulando. Bueno, todo lo que es el trabajo con redes neuronales, con inteligencia artificial, con la computación cuántica. Es decir, se viene un mundo desconocido donde básicamente una de las potencialidades que tiene es la hiper tratamiento de datos a una manera astronómica. Entonces, ahí nos va a encontrar a nosotros, bueno, obviamente ciudades inteligentes, nuevas formas de generar y almacenar energía, nuevas formas de visualizar el tema de la salud. Pero, fundamentalmente, lo que falta es esa mirada sustentable, no la que estaba planteando Leonardo DiCaprio en esa presentación. Entonces, la pregunta es a cada uno y a cada una, ¿cómo se ve dentro de esa cuarta revolución industrial que es la que está hoy apareciendo en nuestras vidas, en nuestros países, en el mundo? ¿Cómo uno se ve en el futuro? ¿Qué va a ser parte de eso y qué papel va a jugar? ¿Y cuán lejos, cuán cerca estamos? ¿En América Latina o en Argentina? En Argentina, en América Latina y en el mundo. Me imagino que nosotros estamos formando chicas y chicos que seguramente irán a hacerse un posgrado, ojalá que lo hagan acá en la UNAUR, pero seguramente con nuestros intercambios, más si estudian ingeniería, van a ir a Francia, por ejemplo. Ya, así les digo. Y bueno, irán a estudiar a otro lado del mundo y van a ser parte del mundo de esta cosa, de esta aldea global. Profe, tomo lo que dice Mariano Gómez, que dice que él, como diseñador industrial, se ve beneficiado, pero ve desigualdad en este proceso. Y tomo estas palabras que decía, el video que decía, esta cuarta revolución industrial va a generar un mundo más diverso, seguro, sano y justo. No lo vemos así, realmente lo vemos más desigual, seguramente diverso y no más justo. No me parece que en América Latina tengamos esa oportunidad todavía. Hay que ir por ella y, como dice siempre el profesor, la verdadera brecha, profe, ¿cuál es? Es entre los que puedan estudiar y los que no. No, los que siempre nosotros decimos que la grieta en el país no es política. La grieta en el país es los que tienen la posibilidad de estudiar y poder hacer frente e insertarse dentro de ese mercado. Y los que no, y los que no acceden, y los que vinieron y se tuvieron que ir, y los que no van a acceder nunca. Entonces ahí está la verdadera grieta, que es la que justamente hay que trabajar para que no exista. Pero bueno, sí, obviamente que estamos lejos y por eso entonces este video lo que trata de hacer es un llamado para entender estos temas de lo que es la innovación social. Sí, hay muchos mensajes en el chat muy interesantes, profe, que los vamos a ir desgrosando. Bueno, hay que dar respuesta a este mundo que se viene, estamos viviendo una guerra, es muy difícil lo que está pasando en el mundo, y este mundo que se viene acá nos recomiendan la película Elysium. Ya la vamos a anotar, Elysium. Ah, mirá, bien. Gracias. Elysium, perfecto. Y hay que dar respuesta a estas necesidades que aparecen. Para dar respuesta a estas necesidades sociales y ambientales, no está alcanzando con lo que hacen los países, profe. No está alcanzando con lo que hacen los gobiernos, ni las empresas, ni la sociedad civil. Está trabajando otro sector, que es el sector que se llama de la innovación social. Gracias, Andrea, lo vamos a ver. De la innovación social. ¿Qué es la innovación social, profe? La innovación social, el libro verde de la innovación social, dice que son innovaciones que no son, que son sociales, no solamente en sus objetivos, sino en la forma en que los hacen, en los medios que utilizan para realizar esas innovaciones. Vamos a ver un poquito más. Son nuevas ideas, que pueden ser nuevos productos, nuevos servicios, nuevos modelos, que satisfacen necesidades sociales y que a la vez crean nuevas relaciones. Las relaciones, las redes, son fundamentales en lo que es la innovación social. Tenemos que generar y todos los innovadores sociales y los proyectos de innovación social generan una red de contención para que la persona no quede sola frente a su destino. Son nuevas estrategias, conceptos, ideas y organizaciones que satisfacen necesidades sociales de todo tipo. Pueden ir desde cómo mejorar las condiciones de empleo, la educación, el desarrollo comunitario, la salud, el medio ambiente, ampliando y fortaleciendo la sociedad civil, haciéndolo más amplia la base del poder, empoderando a la sociedad civil. Bueno, este cambio de paradigma, sí o sí, profe, tiene que ir mayormente hacia la innovación social y no tanto hacia la innovación tecnológica. Como decía hoy uno de nuestros compañeros que escribió que le daba miedo a estos cambios tecnológicos y científicos que estaban apareciendo, es más importante lo social. Tenemos que educar. En un momento en el video decían, tenemos que educar en ciencia, matemática y tecnología. ¿Y qué más? ¿Y qué más le vamos a dar? Conciencia ambiental y social. Si no tenemos eso, lo demás, esa ciencia pura y dura, puede ser utilizada para cualquier fin. Bueno, por suerte, profe, en los últimos 15 años la innovación social se extendió muchísimo para convertirse en un tema muy importante en las universidades, en las empresas que hacen trabajos sociales y acciones y políticas sociales, y para los gobiernos y la sociedad en general, abriendo la posibilidad de pensar y actuar de manera diferente, animando a la ciudadanía a animarse a innovar socialmente, ¿no? ¿Qué nos trae, profe, acá? ¿Quién promueve la innovación social? Bueno, acá es una, bueno, acá es típico, ¿no? Empresas de innovación, con innovación social. Perfecto. En este caso, es Tom's. Perfecto. Le voy a decir antes, que le quería decir antes de decir, porque me adelanté, un segundito, perdón, profe, con Tom's. ¿Quién promueve la innovación social? Tenemos el sector privado, las empresas, el sector público, el gobierno nacional, regional o local, el sector financiero, bancos de los pobres, el banco de los pobres, los bancos de los pobres, el banquito de los que menos tienen, los emprendimientos que tienen que ver con prestarle dinero a nada de interés a la gente que necesita para poder vivir y trabajar. El sector financiero, ya dijimos, y las universidades o escuelas de negocios. Cinco actores promueven la innovación social. Vamos a ver uno por uno. Mínimamente, vamos a contar quién es un ejemplo de lo que es un actor privado, una empresa privada. Esta empresa se llama Tom's, profe, Shoes for Tomorrow. Tom's es zapatos para mañana. Ana, ¿quién nos puede contar de esta empresa, profe? Una empresa fundada por un argentino, creo que es Juan Alpoló. Exacto. Y yo le he visto, le he visto afuera a esta marca, que es muy simple. Por cada alpargata, en realidad fabrica alpargatas, alpargatas buenas y modernas, por cada alpargata que vende a un precio bastante bueno, en dólares, dona un calzado a diferentes comunidades. Por eso se llama uno por uno. Uno vende y ese que vos me compraste a 100 dólares, 300 dólares, que es muy alto el precio, es porque le estás pagando el zapato a una personita que no tiene un zapato para ir a jugar al fútbol, no puede ir a la escuela. Sí, exacto, un cumpleaños. Entonces empezó en Misiones, allá en el barro, en el barro rojo de Misiones, pero después se fue a África, y claro, y esto creció tanto, y esta marca creció tanto, que luego, claro, los chicos no tenían zapatos, él los proveía, pero veían que no tenían anteojos. Entonces empezó y agregó también a darle los anteojos y a darle otro tipo de cosas. Pero le parece, mire, un video muy de caricatura, de cierta forma, habla de lo que es la empresa. Argentina fue hermosa, la música, las colores, la comida, la gente. Pero, a partir de la ciudad, me sentí esta necesidad. No sabía nada sobre los zapatos y muy poco sobre la dar, pero tenía una idea simple. ¿Qué si una compañía de for-profit de la compañía usó GIVING como su modelo de negocio? Una donde para cada par de los zapatos soldados, un nuevo par de los zapatos a un niño en need. Una por una. Estas son zapatos para un mejor mañana. Tomorrowshoes. Así que llamélos Tom. Recuerdo boxecer algunos de los primeros Tomes en la apartment de Blake. Nosotros soldamos 10,000 zapatos ese primer año, así que le damos 10,000 zapatos. 10,000 zapatos que proteger a los niños de enfermedades y enfermedades, que completan la escuela uniforme, ayudando a aumentar la edad de enrollment. We gave repeatedly, going back time and time again to the same communities, watching the kids grow up with Tomes on their feet. 10,000 became 1,000,000, 2,000,000. A spontaneous response to a simple need had evolved into something much bigger than we had expected. We were learning to give by giving, and we were getting some of it wrong. The criticism made us take a closer look at what we were doing, and this led us to a realization. One for one wasn't a corporate policy, it was a movement. We weren't a shoe company at all. We were a giving company. And this changed everything. I was hired to grow the giving department. Now we have an entire team of people devoted to learning how to give better, to take feedback we had received, and to do more. We designed new giving products. Winner boots for colder climates, sneakers for play in our city streets. We evolved from just providing aid to supporting economic development. We partnered with factories in Kenya, India, Ethiopia, hired artists to hand-paint shoes in Haiti, and made a commitment to produce one-third of our giving shoes in local markets. We worked with local NGOs to deliver shoes, right up to the last mile. But we saw that the communities needed more. They needed wells, prenatal care. There was malnutrition, devastating diseases caused by shoelessness. So we dedicated a percentage of our sales to health, and took on podoconiosis as a personal cause, funding clinics devoted to eradicating the disease. And then, we saw another need. We took our learnings from giving shoes and applied them to sight. It was a new way of looking at one for one. Not just giving a product, but helping restore sight. Through surgery, medical treatment, and prescription glasses. It's about pairing one person making a purchase with one person in need. It's about a simple transaction, changing a life. This is what One for One is about. And the future of One for One is about more than giving. It's about changing the way business is done around the world. Tom's didn't start with the idea for a shoe. In fact, it was the absence of a shoe that started it all. Bueno, ahí está una síntesis, el dibujo animado de lo que es Tom's. Realmente una obra impresionante, de alguien de muy buena posición económica. Pero bueno, esto es la innovación social. Cuando hablamos de innovación social, este es el claro ejemplo de lo que se puede hacer. Y ahora viene un ejemplo muy fuerte, lo vamos a ver en el video. Pero bueno, avancemos, profe. Profe, perfecto. Es muy interesante lo de Tom's porque es un sistema uno, vendo uno, dono uno, en el que todos ganan. Y que está bueno para la mejora que tienen que hacer del trabajo final. Muchas veces los que tienen el tema con las plantillas, los que tienen el tema con la ropa de la cárcel, pueden llegar a pensar esta idea como mejora. Es una sugerencia, ¿no? Bueno, el sector público también está apoyando y desarrollando este tipo de iniciativas en todo el mundo, tanto a nivel nacional como regional como local. Sí, Luis, perfecto. Esto sería un pitch. Exacto, exacto. Bueno, ¿cómo trabajan el sector público? El sector público, los líderes de los gobiernos y las lideresas de los gobiernos buscaron la experiencia de las organizaciones sin ánimo de lucro, las ONGs, sobre temas sociales y ambientales y se comprometieron con ellos para dar forma a lo que son las políticas públicas que después necesitamos implementar para que haya cambios en el ecosistema y en tanto ambiental como social. Este, profe, innovación social en el sector financiero. Es maravilloso. Alguien dice, en el sector financiero, lo único que se puede dedicar a un banco, ¿a qué es? A cobrar intereses inmensos, ganar usurariamente dinero y enriquecerse a base de las necesidades de los que menos tienen. Y no es así. Hay bancos solidarios. Está, por ejemplo, el Grameen Bank, está el banquito de los que más necesitan ahora en el gobierno de la nación. Hay otras iniciativas que tienen que ver con microcréditos, pero el más famoso es Grameen Bank, el famoso Grameen Bank. Me parece que... Vamos a ver un video. Lo cuento, voy a contar lo mismo que el video, profe. Vamos al video que lo dice todo. Sí, vamos a ver. Este es Yunus, el premio Nobel de la Paz que se lo dieron por haber creado el Grameen Bank de Bangladesh, al lado de la India. Y la otra, profe. No le quería hacer hablar, pero bueno. Los invito a conocer acerca de Grameen. Grameen es una metodología que, aunque originalmente se estableció con la idea de entregar microcréditos, hoy brinda oportunidades de crecimiento personal y laboral a millones de personas en el mundo. Fue creada por Muhammad Yunus, un profesor de economía nacido en 1940 en Bangladesh, un país asiático ubicado junto a la India. En la década del 70, Yunus visitaba el interior de su país y observaba la profunda pobreza que azotaba a la población. Se fijó particularmente en las mujeres. Ellas trabajaban larguísimas jornadas por día para producir artesanías que luego vendían por muy bajo valor. Además, debían pagar altos intereses a quienes les prestaban el dinero para comprar sus materias primas. Esas mujeres no ganaban demasiado y tampoco lograban salir de la situación de pobreza. Yunus pensó que si les facilitaba el dinero como capital inicial, ellas podrían comprar los insumos. Así, toda la ganancia sería suya y mejoraría su situación económica. Sin embargo, no resultaba tan sencillo. Aunque no era mucho el dinero que necesitaban, lo que ocurría es que esas mujeres no valoraban su trabajo y no estaban acostumbradas a administrar su dinero. No sabían cómo buscar clientes, no se relacionaban con otros. Yunus pensó entonces que el dinero en sí mismo no era la solución. Se dio cuenta de que las personas necesitamos valorarnos, vencer el aislamiento para juntas, unas con otras, salir adelante. Les propuso unirse en grupos de cinco para entregarles un crédito individual. Cada una debía tener su propio negocio. Las cinco compañeras resultarían ser garantes entre sí. Así nació lo que llamamos garantía solidaria. Juntas se acompañan y aconsejan para comprar la materia prima y para saber cómo obtener el mejor precio. Juntas piensan cómo buscar clientes y cuál es el precio justo para sus productos. Juntas empiezan a relacionarse con el mundo, a sentirse orgullosas de quienes eran. Suman más personas cada día, generan ideas e incorporan nuevos conocimientos. Y es así como Gramin llegó a más de 60 países. Millones y millones de personas se unen en grupos para recibir créditos individuales. Reconocen sus habilidades, vencen el aislamiento y se conectan con el mundo para ofrecer sus productos. El trabajo del profesor Junos tuvo su reconocimiento. En el 2006 fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz por su contribución a la reducción de la pobreza en el mundo y la creación de la metodología Gramin. En 1999 llegó Gramin a la Argentina y se propuso ayudar a miles y miles de personas a confiar en sí mismas y en los demás para salir adelante. En este país, como en otros latinoamericanos, también hay muchas personas que se encuentran aisladas, solas, que no reconocen sus habilidades y sienten que no pueden hacer algo para estar mejor. Con el apoyo de diferentes empresas y personas, Fundación Gramin Argentina comienza a crear centros de crédito Gramin. Primero llegamos a una comunidad, luego a otra y así a otra más. En este preciso momento, seguro que en algún lugar de la Argentina se está entregando un crédito Gramin. En estos 13 años, trabajamos en 42 comunidades. Más de 6.000 personas recibieron un crédito y cerca de 30.000 se beneficiaron. Porque no solo se beneficia a quien recibe, también lo hace toda su familia y su comunidad. Cada sueño que se construye a través de un crédito Gramin se une con otro y con otro, formando una nueva economía en aquellos lugares donde parece no haber oportunidades. Bueno, ¿qué le pareció, profe? Sí, profe. Perfecto. Me encanta Gramin, me encanta Graymin. Hay un Graymin en La Plata, acá en mi ciudad, en nuestra ciudad, profe. Es impresionante. Es interesantísimo que trabaja con mujeres, ¿no? Cómo la mujer motoriza todo el desarrollo social en estas comunidades, ¿no es cierto? Y sobre la base de la confianza, lo generó el único reaseguro del crédito de la base de la confianza y del trabajo que ponía cada una de ellas. ¿Sabes cuál es el porcentaje de devolución del préstamo? No lo sé. 95% Impresionante. Sí, sí. Ese 5% porque está dentro de los que tienen. Bueno, entonces tenemos una innovación social de una empresa, una innovación de un banco. ¿De gobierno? De gobierno. Entonces, medio como que el concepto lo vamos, ya de a poquito lo vamos viendo. Y en universidades y escuelas de negocio, bueno, hay muchas universidades que tienen su programa de responsabilidad social académica, muchos sectores que tienen que ver con la innovación social y lo están desarrollando. Es un tema muy interesante para que alguien se pueda dedicar a esto, ¿no? Seguro. Pero, profe, entonces, muchos líderes de ONG se han acercado a la gente, al mundo empresarial para aprender la gestión, el emprendimiento, el rendimiento y la generación de ingresos para que sea sustentable. Porque la gran pregunta es, a mí me interesa hacer el bien, mejorar la vida de las personas y del ambiente, del medio ambiente. Pero, ¿cómo gano plata con eso? Me voy a molería, me tengo que hacer otra cosa, tengo que tener un negocio y hacer eso. ¿Van reñidos o van de la mano? Van de la mano. Perfectamente se puede tener un emprendimiento social que sea sostenible, que me dé un sueldo el de la gente que trabaja y que se sostenga en el tiempo y continúe. Si no, no es sustentable. Bueno, otra en el sector privado, un ejemplo de empresa, empresa que es verde, que, por ejemplo, está centrada en integrar fundamentos sociales y medioambientales en sus actividades de desarrollo y de diseño, en el abastecimiento, dónde reciben, de dónde sacan sus materias primas, que lo hagan en un lugar como... El ejemplo que pusimos es Natura, Natura cuida el medio ambiente por cada árbol que saca sus frutos, siembra otros árboles, siembra 10 árboles, es sustentable en la parte ecológica, es sustentable en lo social, da precios justos, paga precios justos a las comunidades originales que trabajan dando los frutos que necesitan estos cosméticos y, además, elimina el tema de los residuos y hace que sean biodegradables. Entonces, estamos viendo cómo no solamente es cuidar el producto, sino cómo lo hago y cómo devuelvo el producto a la madre tierra, a la naturaleza. Profe, ¿hay algún ejemplo de empresa tecnológica que yo tenga que volver, lo que se dice, la logística inversa? A ver, ¿me puede repetir? Creo que existe la logística inversa, que es, por ejemplo, yo seguramente mando por OCA un celular, pero ¿qué pasa con ese celular cuando está viejo? Ahora las empresas en el mundo lo que tienen que hacer es hacer pagar la vuelta y reciclarlo. No, Alemania sí, Suecia, Finlandia, acá todavía no. Acá todavía no. Lo que pasa es que acá se juegan determinados poderes. Hace poquito quisieron sacar una ley de envases, ¿no? Que aquellas empresas que no trataban sus envases, es decir, tenían un impuesto adicional. Perdón, los que no tenían envases sustentables. ¿Por qué? Porque decían los iniciadores de este proyecto que uno genera un residuo que después no se hace responsable. Entonces el Estado tiene que poner dinero, contamina, hace un daño ambiental. Y bueno, no pudo salir porque enseguida los acusaron que esto aumentaba los precios. Entonces es muy difícil si no hay una conciencia colectiva de las necesidades. Perfecto, profe. Ahora vamos a ver un poquito adelante, profe, que ya vimos Natura. Vamos a ver qué es un emprendedor social. Exactamente. ¿Qué es un emprendedor? Una emprendedora social. El emprendimiento social es el uso de los métodos empresariales para objetivos sociales. Los emprendedores, las emprendedores sociales, se ocupan de los problemas relacionados con la pobreza, la educación, la salud, otros aspectos de la sociedad. Por ejemplo, Ayoka. Ayoka es una red de emprendedores que tiene sede en todo el mundo. Yo tuve una profe que era de Ayoka, así que estaba muy contenta de haberla conocido, emprendedora social. Y ellos lo que hacen es generarle lo que necesita un emprendimiento para crecer. No solamente dinero, no solamente dinero, porque hay concursos de emprendimientos sociales que también se financian. No solamente el préstamo de la primera parte de la inicial, sino también las relaciones sociales que necesitamos para que esto ocurra. Un contacto con un ministerio, un contacto con un canal de televisión, un contacto con gente que hace la materia prima que necesitamos, gente que tiene la información correcta. Todo eso que vale oro, todo lo que decía es la red. Eso genera Ayoka. Bueno, los emprendedores sociales son personas que buscan soluciones prácticas a problemas sociales, combinándolos con iniciativa, innovación y oportunidad. Vamos, profe, al lado de atrás. Ah, buenísimo. ¿Me llega a mí? Sí, siempre buscan la solución. Profe, silencia un poquito usted, por favor. Yo soy abuelo. Gracias, profe. Los emprendedores y las emprendedores sociales reconocen un problema social y usan la experimentación y el análisis que tienen las empresas para encontrar una solución. Eso es. Vamos un poquito, profe, a la otra. El emprendimiento social, decimos de arriba esos aspectos que siempre se ven como opuestos. Si soy, por ejemplo, puedo ser una empresa que haga un trabajo benéfico, puedo tener ganancia personal y beneficio social, puedo tener ganancia material y satisfacción espiritual. Todo eso de 7 tips es posible, es posible hoy. Profe, silencia un poquito, por favor. Sí. Bárbara. Después, cuando usted quiere hablar, se reactiva el micrófono, profe. Bueno, algunas ideas para innovar. Si animan a aprender a innovar socialmente, vamos a hacer 2 o 3 tips muy cortitos de lo que tenemos que tener. Según todos los últimos tops de la innovación social del mundo, hay 5 capacidades que los innovadores tienen en su ADN. Vamos a ver si tenemos ADN innovador, innovadora social. Son, acá le voy a pedir a usted que reactive el micrófono, profe, vamos a hablar de cada uno de estos. La observación, la asociación, el cuestionamiento, que mucho de esto tiene que ver con la cierta actitud expectativa. La experimentación y el trabajo en red. ¿La observación es importante, profe? Totalmente, no. En realidad es toda, pero el tema de la observación, bueno. Lo que, por ejemplo, la gente de Tom vio alrededor de lo que estaba haciendo es un producto de la observación. La asociación, sumar a pintores para que decoren sus productos. El cuestionamiento, cuestionamiento de por qué, a su vez, le da una zapatilla pero tenía un problema de plantal y después veía que no tenía, o se dan cuenta que no tenía vista. La experimentación, a partir de la zapatilla y del tratamiento del pie, aparecieron el tratamiento de la vista y obviamente el trabajo en red. Ahí, fíjense que tenían todo un equipo para armar los productos que ellos tenían. Y así vamos con todos los demás ejemplos que uno puede tener. Le pregunto a los chicos y a las chicas, ¿se sienten con ADN Innovador Social? ¿Sienten que tienen capacidad de observación de los problemas que hay alrededor? ¿Asociarse con gente? ¿Cuestionar lo que no está bien? ¿La experimentación como una base de su práctica? ¿Que no les dé miedo equivocarse, levantarse y volver a salir? Y el trabajo en red, alguna de estas, dos, tres o todas, buenísimo tenerlas. Buenísimo tenerlas. Si alguien la tiene y quiere contar, buenísimo. ¿Y cómo es el proceso para innovar? En general, no lo vamos a hacer muy exhaustivo porque tenemos que ver mapas de empatía y no queremos cansar a los chicos y a las chicas. Acá Mariano nos cuenta su trabajo en red, buenísimo. Varias cosas solidarias, perfecto. Bueno, primero, para innovar. Primero, identificar la oportunidad. La oportunidad o la necesidad. Acá, mapa de empatía, árbol de problemas. Segundo, generar ideas para ese problema. Ahí puede ser que tengamos las técnicas creativas. Las técnicas creativas, de nuevo, ahí es muy importante poderlas utilizar. Tercero, evaluar ideas con el equipo. Decir, bueno, de todas las ideas que salieron, salían 20 ideas. ¿Cuáles son las dos que nos quedamos? O las tres que nos quedamos en grupo, que trabajen en equipo. ¿Cuánto desarrollar la idea? Y ahí tengo que ir a buscar la plata, tengo que ir a conseguir los socios y las socias. Tengo que ir, moverme y hacer que ese programa funcione. Y quinto, lo implemento. Y ahí arrancaríamos de nuevo. Una vez que lo implemento, lo empiezo a evaluar. Nosotros vamos a hacer cuatro, en general, con el trabajo final. Vamos a identificar el problema, generar las ideas, evaluarlos y desarrollar la mejora. Y el último no lo vamos a hacer porque es la implementación. Eso vamos a dejarlo para otra instancia, no un cuatrimestre, no tenemos la oportunidad de poderlo hacer. Nazarena, un buen ejemplo de la Fundación Forge. Trabaja en Latinoamérica brindando cursos gratuitos de formación. Mirá que bueno, vamos a anotar entonces. Anote, profe, Fundación Forge, de primera. Los datos de las chicas y los chicos son geniales. Bueno, qué bueno lo de Nazarena porque, y bueno, estaría bueno, estaría bueno tener en una UR una usina de innovadores y proyectos sociales. Una usina de innovación social. Armar la usina de innovación social. Entonces, por ejemplo, vendría Nazarena, traería esta idea. Veríamos de abrir una inscripción para gente de acá de la zona que pueda hacer los cursos, que los podamos guiar. Y así, y así, y así. Gramin Bank, Ayoka, tantas cosas que se pueden hacer. Bueno, estamos dando ideas y sería muy bueno poder hacer. Disparadoras. Sí. Profe, acá le pregunta Mariano, ¿dónde se presenta un proyecto en una UR? ¿Dónde se puede presentar? ¿En la extensión, quizás? Y fundamentalmente, uno tiene que canalizar siempre las ideas a través de sus representantes. ¿Quiénes son los representantes? Aquel que hizo el CPU, seguramente les explicaron cómo es el gobierno de la universidad. Entonces, la universidad está gobernada por docentes, no docentes, graduados y estudiantes. Hay que buscar los representantes estudiantes y llevarles los proyectos y que los presenten a las autoridades. Las pueden presentar en el centro de estudiantes o los pueden presentar en el instituto donde están. Para ejemplo, hay algún profe Piola, es decir, miren, tenemos esta idea, cómo la pueden implementar. No gustaría llevarla adelante. La pueden presentar a través de la secretaria de extensión, que es Marcela Vidondo, que es excepcional, muy receptiva. En orientación al estudiante. Es decir, hay varios lugares donde uno puede llevar una idea y poder trabajarla. Buenísimo, profe. ¿Algo que decir acerca del proceso de innovar? ¿Le parece hacer algún comentario? No, bueno, como todas las cosas, ¿no? Lo primero y clave es identificar la oportunidad, es identificar la oportunidad. A partir de ahí, generar ideas, evaluarlas, es un poco lo que es parte del proceso creativo. Desarrollarla e implementar la innovación. Mire, tengo un amigo que mire con qué cosa está innovando. Con, que es un sector muy innovador en la Argentina, que tiene que ver con el campo, el sector agrícola. Y hay que darle de comer, por ejemplo, al ganado, para cuanto más rápido lo engordemos, mejor, ¿no? Porque ahí está la potencia de precios que uno puede obtener. Entonces, uno lo puede largar directamente al campo, pero tiene que caminar y tiene mucho desgaste o lo tiene en un feedlot mucho más cerca. En el feedlot le puede dar comida procesada o le puede dar comida natural. La comida natural, ¿qué serían los fardos? Bueno, este amigo mío inventó un mecanismo que el fardo lo convierte en un ladrillito. Entonces, con una gran alta concentración, por ejemplo, de alfalfa, de lo que se esté dando en ese momento, con un menor volumen para poder comercializarlo, trasladarlo, llevarlo a donde sea, y con una alta capacidad de ese producto. Bueno, así de simple. Muy buena, profe. Está solucionando un problema y está haciendo una innovación con una, realmente, una idea muy simple. Bueno, eso, por ejemplo, es una innovación. Y todo lo que tenga que ver con lo que tiene ese componente social, ahí le agregamos el otro contrapeso y sería una innovación social. Pero este grafiquito está muy bueno, la verdad que viene bien. Bueno, a aquellos que quieran hacer algo, ¿cómo nos organizamos a aquellos que quieran hacer algo? Me faltó algo en esta diapos, profe. Primero va como una persona. Me puedo organizar como una persona. Y listo, soy innovadora social. O innovador social. Después tenemos como una ONG, como una fundación, que también es parte de las asociaciones civiles, pero específicamente una fundación, como una cooperativa, como una empresa verde, que es Natura, por ejemplo, que cuida y respeta el medio ambiente y el trabajo justo de las personas, o como una empresa híbrida como Tom's, que gana, que cobra y dona. Bueno, no vamos a desarrollar cada uno de estos, pero cualquiera de estas figuras puede ser válida para poder organizarlas. Bien, esto entonces sería el resumen de innovación social. Importante que tengan este concepto, que tengan este pantallazo, es un pantallazo lo que nosotros damos, pero que vean la importancia que tienen cuando esta innovación está bien hecha, la importancia y la llegada y el impacto que puede tener trabajar en innovación social. Es algo para incorporar, es para incorporar a cada una de las carreras, lo que cada uno hace, así que es un tema que a nosotros nos gusta y que puede estar, es decir, muchos de los proyectos que nosotros hemos dado para que trabajen, tienen que ver con innovación social. ¿Cómo seguimos? Bueno, vamos a ver, en la clase anterior vimos algunas técnicas creativas para aplicar en nuestra vida cotidiana, profesional y estudiantil, que ya no van separados cuando uno habla de creatividad, ya es todo lo mismo. Somos creativos en todos los ámbitos, no vamos a ser menos creativos en la cocina que en el trabajo, somos creativos en todos lados. Por más que tengamos alguna habilidad mejor que otra, la creatividad siempre se unyace, ¿no? Y esas técnicas creativas las utilizamos para pensar la mejora del trabajo final. Y para continuar haciendo la mejora del trabajo final, trajimos una herramienta que es fundamental también para la innovación social, que es el mapa de empatía, el mapa de la personita que tiene el problema central de mi árbol de problemas, el problema central de mi proyecto, el problema central del cual yo voy a tratar de solucionar. ¿Y qué significa encontrarle una mejora al proyecto? Digo, nosotros decimos, ahora le tienen que hacer la mejora. Actividad 4, hagan la mejora del trabajo final con el mapa de empatía. ¿Qué es la mejora, profe? La mejora es generarle una modificación al trabajo para que este trabajo, este proyecto, después del paso de nuestro grupo por ese proyecto, de nuestras técnicas creativas, sea más sencillo de implementar, o más sustentable, o más ecológico, o más económico, o algo que lo mejore, que haga mejor para la gente. Entonces vamos a comenzar con el mapa de empatía, profe. ¿Cómo era el mapa de empatía? ¿Nos puede poner una fotito? Miren qué sencillo que es. Qué lindo. Simple. Muy simple. Es simple. Es simple. Hay una persona en el medio. Esa mejor sería un proyecto productivo, no creativo, ¿no? Puede ser productivo o puede ser creativo. Si lo hacen con técnicas y no aparece la chispa sagrada, divina, que hace la diferencia, va a ser productivo y va a estar excelente. Pero si aparece esa chispa, va a ser además de productivo, creativo. Bueno, ¿cómo es el mapa de empatía? Mira, en el mapa de empatía es muy sencillo. Ustedes van a tener en la actividad 5 la misma plantilla esta que estamos viendo. En el medio está la personita y tenemos qué piensa y siente en su mente, cuáles son sus necesidades, preocupaciones y expectativas. ¿Qué escucha esa persona de su jefe, de su familia, de su pareja, del mercado, de los medios de comunicación? ¿Qué le dicen? ¿Qué ve de su entorno, sus amigos, colaboradores y círculo de influencia? ¿Qué dice y hace? ¿Cuál es su actitud? ¿Cuál es su conducta? ¿Y qué dice? Muchas veces decimos una cosa y luego hacemos otra. Decimos que estamos a dieta y comemos cualquier cosa. Decimos que estamos bien y estamos re mal. Muchas veces decimos que buscamos trabajo y nos tiramos a deprimirnos en casa. Muchas cosas que ocurren, que nadie está exento. ¿Cuáles son las debilidades? ¿A qué desafíos, frustraciones y obstáculos se enfrenta? ¿Qué es lo que tiene que enfrentar? ¿Y cuáles son sus fortalezas? ¿Sus objetivos? ¿Y cómo es el éxito? ¿Cuál sería su proyecto? ¿Cuál sería su horizonte de éxito, su horizonte exitoso? Si consiguiera trabajo, ese migrante mexicano sería exitoso. Si consiguiera un tratamiento para la clamidea, esa persona estaría exitosa. O si pudiera prevenir. ¿Profe, si quiere pasar? Bueno, el mapa de empatía es una herramienta. Una herramienta que nos permite ponernos en el lugar del beneficiario, del otro, de la otra, en los zapatos de la otra persona. ¿Qué está pensando, sintiendo, viendo, haciendo esa persona? No tienen que ir a hacer, por ejemplo, a un migrante mexicano, las preguntas a una persona que está con clamidea. Tienen que ponerse en el lugar de esa persona y responder. Si tienen a una persona, mejor para hacerle las preguntas. Pero si no la tienen, hay que ponerse en su lugar, estudiar un poco la situación con el equipo y responder exactamente este mapita, este mapa. Nosotros en el curso normal, lo que hacemos muchas veces, aparte de esto que se los damos, tenemos una clase que para los chicos de diseño es muy conocida, de Design Thinking. Es el diseño de algo pensando en los demás, es siempre pensando en el otro, es decir, algo que va destinado pensando en el otro. Bueno, con este mapa de empatía, cuando armamos nuestro proyecto, nos ponemos a justamente a ver qué ve, qué dice, qué hace, quién, la otra persona, qué oye, qué piense, qué siente. Esta es un poco la idea y es una herramienta más que acompaña a todas las herramientas que ya hemos visto durante el transcurso de estas clases para justamente ayudar a esa mejora y que sea parte de ese proceso creativo que usted nos dio. Profe, el chat está muy bueno también, ¿eh? Lo vengo siguiendo a la medida que puedo. Y es como depende, podría ser como un FODA, un FODA también le sirve para justamente armar el proyecto. Muy interesante el FODA. Sí, el FODA también siempre... Lo que pasa es que el FODA, uno se pone fuera del proyecto y analiza oportunidades, desafío o amenaza. O sea, acá ponemos a la persona, al destinatario en el centro, ¿eh? Y bueno, y nos empezamos a preguntar, ¿qué dice, qué hace, qué oye, qué ve? Entonces, bueno, en función de todo eso, de esas entradas que vamos a tener, es que nosotros vamos a diseñar esa solución. ¿Pero pero tiene un ejemplo para ver? Y a ver, ¿qué le parece este? Ya lo desarrollamos, el de HolaCode. Bien. Un poquito más adelante. Nos recuerda HolaCode, que era. Sí, perfecto, un poquito más adelante, profe, que lo tenemos todo ahí, eso, perfecto, un poquito más. Bárbaro. Bueno, vamos a recordar un poquito que era HolaCode para los que no lo están trabajando. Es uno de los proyectos que hemos dado y es una, es para que los refugiados y los migrantes de México puedan acceder a un empleo. Los que viajan hacia México, ¿no es cierto? Los migrantes que llegan a México puedan acceder a un empleo e integrarse mejor gracias a un programa educativo que creó esta personita. Una chica muy joven, especialmente diseñado para los, Marcela Torres, se llama ella, que se dio cuenta que en México no había suficientes personas para cubrir los puestos de desarrollo de software y que los migrantes no tenían trabajo. Y dijo, acá hay una vacancia, acá hay una necesidad, los uno. Y armó un plan de cinco meses donde se les paga a los migrantes para estudiar software y luego ellos lo devuelven con su trabajo, cuando empiezan a cobrar con su trabajo. Bueno, salen con conocimiento de Javascript, HTLM y no sé qué más que conocimiento de computación. Bueno, hagámosle una mapita de patía a HolaCode. Perfecto. Bueno, vamos a ver primero qué ve el migrante que llega a México. ¿Qué ve, profe? ¿Lo sigue usted? Sí, que la gente no se preocupa en México y en todos lados, le digo. Que la gente no se preocupa por los migrantes, que las políticas públicas obviamente no los contemplan, que les dan los trabajos más duros de la sociedad, los menos remunerados, que cobran mucho menos, muchísimo menos que la gente que está capacitada. Entre otras cosas, no hay que decir que esto es todo lo que ve, pero él está viendo eso. Entonces, llegás a un país, enseguida vas a ver que vas a tener los empleos de menor categoría, bueno, y ni hablar de lo que es la remuneración, y absolutamente carente de derechos. Oye, esa persona que oye cuando está en ese país, que oye, que oye. Y oye que las políticas públicas van a ser, ¿sigo? No entendí. Sí, sí, siga, siga. Oye que las políticas públicas van a ser peores cada día con los migrantes, que se van a recrudecer, lo escuchan los medios todo el tiempo, escuchan alertas, peligro, amenazas, que hay que tener un título para conseguir trabajo, también lo escuchan mucho eso. Chicos, ese no lo hicimos con el profe, pero es perfectible, si tienen perfeccionamiento lo van poniendo en el chat. Si hubiese estado en Estados Unidos de Trump, hubiera oído que lo iban a echar del país, que lo iban a impulsar. Esa es la realidad. Bueno, ¿qué piensa y siente? ¿Qué piensa y siente ese beneficiario? Bueno, que tiene que forzarse muchísimo para salir adelante, se preocupa por el futuro de él, de su familia, del entorno que tiene, que necesita necesariamente subir un escalón dentro de esa sociedad y que, por supuesto, no solamente subir, sino ser considerado como parte de la misma, es decir, fundamentalmente integrado. Esa es un poco la posibilidad. Y, bueno, que necesita herramientas para competir dentro de ese mercado, dentro de esa sociedad. Esto es lo que, en cierta manera, siente esa persona. Muy interesante lo que dice Jorge, que dice que también sienten o escuchan que el problema laboral del país tiene que ver con su llegada al país, que es culpa, responsabilidad y culpa de ellos. Exacto, exacto. Y no solamente con esto, hay toda una discusión, nosotros que estamos en el mundo universitario, fundamentalmente explicitada por la derecha en la Argentina, que dice que no tienen que venir a estudiar a nuestras universidades habitantes de otros países. ¿Por qué? Porque es un gasto, porque, bueno, no tienen derecho, tienen que quedarse en sus países. Entonces, usted se imagina una persona que venga a estudiar ingeniería acá, que sienta esto, ¿no? Porque muchas veces esto se dice. Y está recontraestudiado, muy estudiado, que esos migrantes no inciden absolutamente en nada en el presupuesto universitario. Es decir, el presupuesto universitario no tiene que ser mayor porque ya está. Luis es de Paraguay y escuchó algo así también. Gracias, Luis. Por suerte, en las universidades, más del 90% de quienes integramos los organismos de conducción de las universidades no pensamos de esa forma, por suerte. Hay algunas que sí. Y hay algunos políticos y políticas que piensan así, justamente, que no tienen derecho, que no deberían estudiar. Y es una mala política. La verdad que la integración que uno tiene que tener con los países también tiene que ser a nivel educativo. Bien. Bueno, ¿cómo se comporta, profe, esta persona en público? Bueno, ¿cómo se comporta? Y justamente con retracción. Acá estamos. Perdón, nos habíamos quedado con esta también. ¿Qué esfuerzo tiene que ser? Bueno, fundamentalmente lo que tiene son los miedos. Que hablando de miedo, me imagino que prontamente tendremos alguna pastilla, algún bonus track de la gestión de los miedos y de las emociones. ¿No? ¿Cómo viene con eso? Sí, profe. Y tenemos una especialista que es coach, especialista en meditación, y nos va a dar algunos temas muy puntuales para poder conocer y gestionar nuestros miedos y emociones. Bueno, entonces, en este caso, miedo del futuro de él y de su familia, no comprende los contenidos de la escuela secundaria, en el caso de aquellos chicos que se están escolarizando, y obviamente se siente inferior. Eso tiene que ver con las frustraciones y los obstáculos. Bien, después tenemos deseos, necesidades e indicadores de éxito. Está clarísimo qué es lo que desea. Crecer, progresar. Y fundamentalmente creo que el centro es incluirse. Quiere ser incluido en esa sociedad. ¿Qué es lo que le pasa a los argentinos que se van a Europa o a otros lados? Quieren ser incluidos, quieren ser parte. Pero, ¿en qué terminan trabajando? Y la mayoría en casa de familia, en un bar, todos empleos, que no tienen nada que ver con las capacidades que tienen. Bueno, con esto tenemos la síntesis del mapa, de este famoso mapa de empatía que vamos a tener que tener, que hacer. Tenemos, entonces, qué oye, qué ve, qué piensa y siente, qué dice y hace, cuáles son sus esfuerzos, obstáculos y miedos, y cuáles son sus deseos, aspiraciones y metas. Con esto hemos armado el mapa de empatía. Pero fíjense, una cosa muy importante que les quiero decir, chicos y chicas, ustedes van a hacer un mapa de empatía a la persona que tiene el problema. Todavía no está la solución. Supónganse un diabético que tiene un problema por el cual, o el problema de las amputaciones, de las personas con amputaciones de miembros. El problema no es cuando, el mapa de empatía no es cuando ya le dieron o le donaron o consiguió poder ponerse una prótesis. Es cuando tiene el problema que no alcanza a llegar a comprar la prótesis. Es antes de la solución. Cuando hacen la mejora, la mejora es con la solución. Con la solución y teniendo todos estos elementos como base de análisis para esa solución. Sí, está bueno porque el mapa de empatía nos dice quién es realmente esa persona. Y cuando le voy a buscar la mejora, si yo veo lo que siente, lo que piensa, lo que lucha, lo que se esfuerza, le voy a encontrar una mejora a esa personita. Ya la voy a tener más individualizada. Bien, profe. Mapa de empatía usted lo va a tomar, ¿no? Cuando tengan que rendir. Y sí, profe, sí. Bueno, es un tema clásico, ¿no? De siempre que vamos a terminar hablando con el mapa de empatía, seguro. Siempre le preguntamos, ¿cuál es tu persona? ¿Quién está en el centro de tu mapa de empatía? ¿Y qué piensa esa personita? ¿Y qué siente? ¿Y qué dice? ¿Y qué hace? Típica pregunta de la profe. Yo no pregunto mucho el mapa de empatía, pero la profe le va a preguntar. Así que esto hay que estudiarlo. No hay otra. Hay que sentirlo. No, pero está bueno para que lo puedan aplicar en otras cosas. Apliquen el mapa de empatía a... A sus alumnos. A sus alumnas. Yo siempre digo y pienso, ¿no? Fuera clase. Con el chiquito que viene a limpiar el vidrio del auto, ¿no? Ese chico, ¿cuántos no reciben el día? O sea, ¿cuántos no? ¿Cuánta? Nada. Es decir, desconsideración o falta de atención recibe. Bueno, uno puede aplicar el mapa de empatía a cualquier cosa. Lo que está haciendo, a lo que va a hacer. Está muy bueno. Son herramientas muy buenas que nos pueden hacer pensar algunas cosas que van más allá de lo que estamos haciendo. Y si uno tiene, por ejemplo, uno tiene un cuarto grado como docente, aplica un árbol de problemas y luego un mapa de empatía, más o menos se va a ir dando cuenta algunas cosas que son importantes de ir viendo, cada cual analizando a su grupo. O arma el mapa de empatía para las reuniones de padres también. Bueno, con esto estamos terminando la clase. Y fundamentalmente, entonces, como resumen, ¿qué podemos, si usted me puede decir en cinco líneas, el resumen de lo de hoy y para qué sirve? Hoy vimos que la innovación social utiliza métodos de la empresa para mejorar las posibilidades, para mejorar las condiciones sociales y medioambientales. ¿Qué es un emprendedor social? ¿Qué es un emprendedor social? ¿Cómo podemos saber si tenemos ese ADN social? Y una herramienta que utiliza mucho el emprendedor social, que es el mapa de empatía, para hacer un proyecto que sea realmente para esa personita y no para la que nosotros, desde nuestro escritorio, calentitos, con un mate tibio, creemos que es lo que va, o con aire acondicionado. Sino para una persona real que está viviendo quizás en un barrio. Y siempre pone el mismo ejemplo nuestra invitada Sol Durán, que es innovadora social, especialista, que estudió en las favelas, que trabajó en las favelas de Brasil muchos años, y decía, yo pongo un curso de manicuría, y de, ¿cómo se llama?, peluquería y manicuría, a las cinco de la tarde en un barrio calenciado de Brasil. Y no va nadie. ¿De quién es la responsabilidad? Mía, ¿por qué no es el mapa de empatía? Los chicos a las cinco de la tarde están volviendo a la escuela, ninguna madre puede ir, te vas a dar de la merienda. Y además, ¿yo sé si a ella le interesa ser peluquera? Le pregunté. Bueno, perfecto. Entonces, con esto tenemos la síntesis de lo de hoy. Mapa de empatía para hacer la mejora, e innovación social para introducir e incorporar ese concepto importantísimo a la hora de trabajar con, lo síntesis social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!